Hola amigos televidentes, me encuentro acá en lo que es Calle La Calzada en este cuarto día del novenario en honor a la Inmaculada. Tengo el gusto de entrevistar al señor Don Pedro Vargas, quien bien antes mencionado es el escultor y director de Bellas Artes y quien ha realizado la carroza del día de hoy. Muy buenas noches Don Pedro. Buenas noches, bueno la carroza como vos sabés prácticamente es un trabajo de equipo, aquí somos una cantidad grande de personas que trabajamos para la conchita, pues es verdad que ya estamos en el cuarto día y ya vamos sintiendo como se nos está terminando el novenario, pero hemos realizado una carroza en la que ella va en un trono como reina y la rodean las virtudes que son fe, esperanza y caridad. Así que como toda madre, como toda reina, pues madre para amarnos y como reina pues para derramar sus virtudes con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo se siente usted de haber realizado este excelentísimo trabajo? Bueno, nos sentimos contentos porque además de que trabajamos, a ver, como te digo un equipo, se trabaja día y noche, los muchachos están bastante cansados, pero en este momento todos van entusiasmados empujando la carroza, empujando el trailer porque se les olvidó que estaban cansados. Entonces eso es parte de ver realizado y sentirse contentos con un trabajo, ¿verdad?, que tuvimos varios días en él y como te digo pues se les olvidó el cansancio y van empujando la carroza. Bueno, los medios de comunicación de la diócesis de Granada, lo felicitan a usted y a su equipo de trabajo por este arduo y maravilloso trabajo, valga la redundancia. Bueno, muchas gracias y bueno, solo nos queda prácticamente el día 6 de diciembre y el día 7 de diciembre que nosotros estamos elaborando las carrozas para esos días. Bendiciones para usted y para su equipo de trabajo, don Pedro. Muchas gracias y que la Virgen también los bendiga a ustedes que se encargan de difundir este novenario. Muchas gracias. Amigos televidentes, me encuentro acá con el joven Kevin Harquin, quien pertenece al equipo de trabajo de Bellas Artes. Buenas noches, Kevin. Buenas noches. Cuéntame, ¿cómo fue este proceso de elaboración de la carroza del día de hoy? Pues la verdad fue un, ¿cómo decirlo? Fue un trabajo sacado así de la nada porque la verdad no teníamos algo como planilla ni nada de eso, sino que fue sacado de nosotros mismos y fue así elaborado por los mismos trabajadores de Pargas Producciones y conforme a eso, nosotros fuimos trabajando con instrucciones de nuestro jefe, Pedro Barca. Cuéntame, ¿cómo sentís que han trabajado en esta carroza? Pues la verdad hemos sentido que el trabajo ha sido un poco pesado, ya con hoy son dos días que no descansamos, pasamos trabajando día y noche por que la carroza pueda salir a como debería de ser y pues la verdad aquí está. Así es Kevin y la verdad que este trabajo duro ha valido la pena porque la carroza del día de hoy está muy hermosa. Sí, sí, la verdad sí, pues, y pues, no sé, una gran bendición porque pudimos sacar a tiempo la carroza y la verdad, pues le doy infinitamente más gracias a Dios por esto y por uno de mis compañeros de trabajo, por el esfuerzo de cada uno de ellos y fue un gusto trabajar con ellos también. Felicitarte por este arduo trabajo, ya lo habíamos hecho con el señor Pedro Barca y ahora que tenemos la oportunidad te felicitamos a ti porque eres parte de este trabajo de la Inmaculada Concepción de María. Muchas gracias por esta entrevista. Me encuentro acá con Axel Salamanca, quien es partícipe de este cuarto día del novenario en honor a la Inmaculada. Buenas noches, Axel. Buenas noches. Contanos, ¿cómo estás viviendo estas festividades, Mariana? Pues muy alegre porque estamos todavía con las tradiciones de la Virgen en las caminatas y pues es muy alegre, muy contento todo. Me encuentro con Dylan Nicaragua, quien hace presencia en este cuarto día del novenario. Muy buenas noches, Dylan. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo está viviendo este novenario en honor a la Inmaculada? Bueno, este novenario prácticamente uno lo vive a como uno piensa, la verdad. Porque hay demasiados jóvenes en esta ciudad, la verdad, pues que agarran las procesiones como un lugar de encuentro, un lugar de verse, sin saber el verdadero significado que tiene pues esta novena, que es vivir junto con la madre para pedir por la paz de esta ciudad principalmente. Porque hoy en día los jóvenes pues andamos perdidos en tantas cosas. Entonces yo invito a los jóvenes a que vengan aquí a las procesiones, miren a la Virgen y díganle, Virgencita, ayudanos aquí en la ciudad a que siga prosperando. Contanos, ¿qué te parece el diseño de la carroza? Pues muy bonito, sencillo, bonito. Obviamente no podemos hacer algo grande porque la calle no es tan grande, por decir así. Sabemos que la calle La Calzada, pues tantos negocios, pues la hacen pequeña. No podemos hacer algo estrambótico. Pero está sencillo, bonito, muy elegante. Así es, Dylan. Esta calle es muy angosta como para hacer algo extravagante. Sí, y una cosa pues que recordar unas palabras que me dijeron. Todo lo que hacemos por la Virgen jamás va a llegar a lo que ella de verdad se merece. Así es, Dylan. Me encuentro acá con María Jesús Almerón, quien está haciendo presencia en este cuarto día del novenario en honor a la Inmaculada. Muy buenas noches, María Jesús. Buenas noches. Contanos, ¿cómo está viviendo esta fiesta Mariana? Bueno, la estoy viviendo con fervor, amor y devoción. Ya que ella es nuestra madre, tenemos que darle todo nuestro cariño, nuestro afecto, como cristianos católicos que somos. Y por supuesto somos marianos. ¿Qué llamado le haces al pueblo granadino, sobre todo a la juventud, para que se hagan partícipes de esta fiesta Mariana? Que ella es nuestra madre, ella nos invita a estar siempre con ella. Ella es la intercesora para la juventud. Ella es el modelo de vida. Los invito a que vivan con devoción, amor y fervor todas estas fiestas, ya que solo una vez en la vida se puede disfrutar y ver y sentirlas como verdaderos cristianos católicos que somos. ¿Podrías regalarnos un saludo para Canal de Cristo TV? Está bien, claro. Les mando un saludo a todos ustedes. Espero que disfruten y se animen a vivir estas fiestas con amor, fervor y devoción, que ese es mi lema para este novenario de la Virgen. Qué bueno que jóvenes como vos, incentiven a otros jóvenes a ser partícipes de esta fiesta Mariana. Muchas gracias María Jesús. Gracias. Esta fue la entrevista con María Jesús, quien incentiva a otros jóvenes como ella a participar de este novenario de la Inmaculada Concepción de María. Estamos acá con Mercedes Chavarría, fiel devota de la Inmaculada Concepción de María. Muy buenas noches Mercedes. Buenas noches Normalín. Contame, ¿cómo está viviendo esta fiesta Mariana? Muy alegre con la Inmaculada Concepción de María, la patrona de Nicaragua. ¿Cómo ves la participación del pueblo granadino en este año 2017? Muy viva, muy alegre, como todos los años lo hacen y siempre muy alegre, muy cautiva. ¿Cuántos años tenés de participar en estas celebraciones de la Inmaculada? Muchos años, desde que estaba chiquita. Qué bueno que desde pequeña tenga ese amor por María Santísima. Muchas gracias por esta entrevista. De nada mi amor, a la orden. Bendiciones siempre. Gracias. Esta fue la entrevista con Mercedes, quien desde muy pequeña tiene ese amor y ese fervor por nuestra Madre Santísima, la Inmaculada. Desde Calle a la Calzada, para Cristo TV, Normalí Espinosa. Bueno, y me encuentro acá con Michael Jiménez, quien es fiel devoto de la Inmaculada Concepción de María. Buenas noches, Michael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Estar aquí celebrando un año más con la Virgen, no solo para Granada, sino para todo Nicaragua. Yo creo que todo el pueblo de Nicaragua es muy devoto de la Virgen. Así es, Michael. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes de tener esta devoción por la Inmaculada Concepción? Yo creo que esto es una herencia de los abuelos. Y yo creo que lo que te enseñan desde niño es lo mejor que puede hacer un papá o una mamá de enseñarle la devoción. Mariana, primero Jesucristo, pero también, bueno, sin madre no hay hijo. Entonces yo creo que es algo excelente, excelente, darle las gracias a la Virgen Santísima por habernos regalado la fe en su hijo. Así es, Michael. Cuéntanos, ¿cómo ves la participación del pueblo granadino en este año? Muchísimo, que ahora bastante gente joven pues está compartiendo más con todos nosotros y yo creo que eso es muy importante, enseñarle a la nueva generación que la fe en Cristo sea, bueno, siempre. Muchas personas nos han comentado esto, de que en este año la participación de la juventud se ha hecho presente. Y esto es muy bueno porque a través de los jóvenes se da el legado sigue, la evangelización sigue y es bonito ver cómo el futuro de Nicaragua crece con amor a María. Con el amor a María y sobre todo a la juventud. Yo creo que un buen ejemplo, el tuyo, de venir haciendo estas entrevistas y qué bueno, qué bueno. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias y así es, así como tú amas a María, así como el pueblo granadino ama a María, yo también tengo ese amor por mi Madre Santísima. Porque sería, para decirte lo último, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Un placer, muchísimas gracias.